No sé niñe hermoso que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi. La vela y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel me sienta le está. La vela y rosas, la cuna adornar, en tanto que un ángel me sienta le está. ¡Gracias!